Arrancamos así el segundo bloque de Dejaú y tenemos una comunicación telefónica con nada más y nada menos uno de los guitarristas de una de las bandas más prestigiosas que tiene esta ciudad. Estamos hablando del señor Willy, guitarrista de Bulldog. Buenas tardes Willy, ¿cómo andas? ¿Qué tal Nico, cómo andas? ¿Cómo andas todo por ahí por Dejaú? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos? Gracias por la presentación, che, prestigiosa, que palabra tan importante, ¿no? Sí. Fogopunk y Sentimiento es el disco sacado recién el año pasado, el nuevito. Así es, esclamante. Doce temas reversionados, ¿no? No, más, más, ¿eh? No, te quedaste conto, veinte temas. Veinte temas, ah, es verdad. Por los veinte años, veinte temas, ese era un poquito el leitmotiv del disco. ¿Y por qué la selección de estos veinte temas? Bueno, ahí sí nos basamos un poco en los denominados clásicos, más que nada cuando los tocamos en vivo, ¿viste? Lo que sabemos lo que produce en la gente un Más que Diez, Otra Vez, Mundi Real, Volar, Volar, El Campo de los Sueños, ese tipo de canciones, El Ángel de la Muerte, sabemos lo que genera en vivo, en línea y vuelta, lo que siente la gente y lo que sentimos nosotros cuatro arriba del escenario. Así que un poco nos basamos en ello y ahí están las veinte canciones. Indudablemente que podríamos haber hecho otras veinte canciones, que también estaría bueno. Enseñar una selección, nos pasa, ¿viste? O sea, nos pasa que tocamos a veces esos veinte temas seguidos en la sala de ensayo y hay veces que nos pasa que tocamos otros veinte u otros veinte, porque hay más de diez discos editados y hay mucho material. Y cualquier selección de los temas está bueno, es un material parejo. A lo que sí nos queríamos dar el gusto de grabarlo hoy día, como está tocando Bulldog, con la tecnología de hoy día, grabarlo acá en Rosario, como lo hicimos en el estudio de Juan Pablo Sancho, Batero de Fluido. Y bueno, es un gustito que nos quisimos dar y yo creo que el resultado es óptimo, el disco suena parejo, está bueno. No es lo mismo que recompilar las canciones de los diferentes discos y de las diferentes épocas y hacer un compilado. Este es un compilado que suena parejo porque está vuelto a tocar, por supuesto respetando la esencia del grupo y de la canción. Contame un poquito lo del viernes en Dixon. Bueno, lo que le decía recién a tu compañera Marianela, mañana en Dixon, hacemos un repaso por toda la carrera de Bulldog. Ya creo que los primeros tres temas son una patada en la cabeza, son clásicos para cantar, para atraerse un poco de la realidad, meterse, compenetrarse con la música, con el sentimiento que afloró la música, el sentimiento que nos produce tocar acá en Rosario con nuestra gente, en nuestra ciudad, nuestros amigos, nuestras familias. Es una noche así, con mucha vibración y para pasarla bien y cantar, por supuesto, divertirse. Bueno, Willy, para terminar, lo único que te pido es si nos podés dejar un saludo para el programa de parte tuya. Bueno, cómo no, Willy, guitarrista de Bulldog, un fuerte saludo para Déjà-vu, éxitos, y bueno, ojalá estén mucho en el aire Rosarino acá apoyando las bandas, rockeando como hacemos nosotros los Bulldog hace 20 años. Bueno, Willy, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, chicos, nos vemos. Si quieren ir mañana, nos vemos ahí. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.